Y a nosotros nos encantaría que todas las veces que hagamos un balance nos den siempre situaciones positivas, pero nosotros ahora nos encontramos tratando de resolver una situación que tiene que ver con un memorándum que plantea que los docentes de materias especiales puedan ejercer su tarea desde la distancia a través de lo que conocemos como educación remota también para evitar que las burbujas se rompan. Es un impacto que obviamente diríamos va como algo negativo porque tenemos que encontrar los modos para que los docentes de grado también tengan algún momento de descanso, de relax, pensando que vamos a tener 4 horas de trabajo en la escuela. Es bastante complicado porque tenemos que trabajar con las representaciones que tienen los docentes, manejar de nuevo todos los horarios y ver cómo vamos a insertar la propuesta de los maestros de materias especiales en el proceso que vienen desarrollando los maestros de grado. Por eso te decía, nos encantaría que todas las veces sea positivo, pero bueno, siempre tenemos una tarea más de pensar, de pensar y de pensar. Si bien es cierto, todo es incierto, valga la redundancia, pero nosotros deberíamos manejar información que nos permita consensuar, consensuar, creo que una de las cosas que por ahí estamos viviendo es la falta de consenso. Y consensuar entre los docentes, consensuar entre los directivos, consensuar en los distintos niveles del sistema nos va a permitir a nosotros tomar las mejores decisiones. porque percibimos esto como que algo que se impone y que podría haberse analizado en forma conjunta y tomar la mejor decisión. Nosotros sabemos que todas las medidas apuntan a salvaguardar a los chicos, a los docentes. Sabemos que hay casos en los que nos exponemos día a día, pero también necesitamos justamente participar en algún momento, en alguna decisión para que podamos, desde el conocimiento que tenemos en las escuelas, desde el conocimiento que tenemos y la vinculación que tenemos con los padres para poder manejar algunas situaciones que en la mañana se nos dieron casos porque los padres justamente son tan responsables o más responsables que nosotros mismos y que ellos nos avisan y nos plantean, dicen, tiene síntomas el nene, no va a ir porque tenemos esto, tenemos aquello. Queremos esas actitudes responsables en todo sentido. Gracias.